La Aruba es lo importante para evaluar la Iglesia Católica y el Instituto Pedagógico Urbano. Aunque es una institución de gobierno, pero es una institución que está leyendo el futuro maestro en la Iglesia Católica. En ese sentido, siempre está en comunicación con el bispo y personas que están dando la ley de religión para leyendo el futuro maestro en la Iglesia Católica. A pesar de que es una institución de gobierno, la mayoría de las escuelas que están en la Iglesia Católica, más del 80% de las escuelas en la Iglesia Católica. Por lo tanto, esa es una consecuencia para mí, concretamente aquí en la Iglesia Católica. Bueno, financieramente, la Iglesia Católica no afectó a mí porque nunca he recibido salario como sacerdote. Ahora, con mi juramento como sacerdote, mi hace un juramento también personal. Como me sigue el modelo de Pablo, que está trabajando en la Iglesia Católica y está trabajando en la Iglesia Católica para predicar. Y tengo un modelo en mi vida, pensé que en el Instituto de Cultura, nunca me dio la tarifa de papel como sacerdote. Y siempre, mi trabajo como sacerdote, siempre, con promesas como así, me quiero ofrecer gratuitamente, sin cobre. Y eso me complico durante 25 años como sacerdote. Mi tengo que darles aquí a mí para mi poder sobrevivir. Y así, mi tengo que sobrevivir en diferentes países, una matraja, siempre mi tengo que darles aquí para darles. Pero ahora que en verdad es prohibición, va a afectar en ese sentido que si antes mi tengo que darles aquí en la Universidad de Teología, que es aquí ahora que es aquí no es posible, pero me sigue darles aquí en la Universidad Estatal. Para ser mi sociólogo también, mi tengo título de doctor, no solamente en Teología, sino también en Sociología y en la Ciudad de Teología. Y en ese sentido, me puedo seguir dandoles en otro ramo de Ciudad de Teología. Aquí en Aruba, mi tengo un caso de corte para sobre mi agana y tengo una vacatura para donales de Ciudad de Social en la Universidad de Aruba. Tengo una facultad nueva de Social Sciences y tengo una vacatura, mi agana, dos bienes, mi agana y posesión ahí para donales. Y todo el ministro de enseñanza no está autorizado, no está autorizado, no está autorizado, no está autorizado de la Universidad. Aceptamos que aquí no me tiene otro problema, con el gobierno de Aruba y la persecución política que tengo. Por motivo de la persecución política, ahora que no hay una vacuna para poner donales en la Universidad de Aruba. Esto no tiene que ver con la Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!